Oye, y la nueva era, famosos, donde nacen las exclusivas Música Yo me enamoré, de aquella mujer Ella es casada y tiene un bebé, lo nuestro no puede ser Y sé que ella también, me quiere a mí Me la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Y en New Jersey, la nueva era, la infamosa Lady Sony Y Alex Rivera, el infamoso Scrappy en Nueva York Cumbia, 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 cumbia Gonzalo, Alex Vicente, el infamoso Jordan en el Bronx Música 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 Y una más del infamoso sonidero de Marco Antonio León y los infamosos del barrio Música Sé que ella también, me quiere a mí Música Sergio Castillo, Sergio Castillo, el infamoso Serenata El que representa a los infamosos del barrio en New Jersey Música 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 Música